En fin, que yo me piro. Luego nos vemos. Eh, quieto, no, 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 espérate. Espérate, brazo alzado. Espérate, que tengo un regalito para ti. No te vayas tan rápido. Tío, en serio, hoy es tan muy raro. ¿Qué coño pasa, tío? Pues no lo sé, pero te propondría, ¿verdad? Que vieses este vídeo de ayer. A ver qué te parece. Te lo propongo. Mira. Ya sabéis que ayer lanzamos una pregunta, ¿vale? Que son, ¿qué lugares propondíais para Mickey y Planet? Dice, yo propondría ir de visita turística a Podría Estar Pasando. Dice, yo propondría... No sabe decir la palabra propondría. Ir de viaje turístico a la casa del vecino de Patricia. Parece que alguien está criticando al crítico. ¿Qué, Albertote? ¿Algo que decir o qué? Sí. ¿Algo que decir? Bueno, no sé si puede decir algo, porque no sabes hablar. No ha tenido ninguna gracia esto. No ha tenido gracia. No voy a hablar. En serio, no ha tenido ninguna gracia. ¿Qué pasa? Que me piro. ¿Se ha molestado el soso? Venga. Tranquilo, tranquilo, chaval, tranquilo. Mickey, ¿qué haces, tío? No pasa nada. Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo que qué haces? No tiene gracia, ¿vale? Me acerco aquí que no leo nada. Ángel, ya sé que veías a este chaval, hombre. No, yo tampoco. Pero te estás pasando un poquito, macho. Esta vez te has pasado, ¿eh? Que solo es un crío, joder. Pero ¿qué dices? Que es una palabra, hombre. Que no, que no. Que es una palabra. Que ya está, que está todo el mundo... ¿Estáis todos locos en este programa o qué? ¿No se puede decir nada o qué? Tú relájate. Venga, hombre. Ángel, que esto es tele, que esto es tele. Que aquí todo se magnifica, ¿eh? Se magnifica mucho. Parece mentira que no lo sepas. Tú, ¿tú sabes cómo se fue este chaval del plato después de que pasase esto? ¿Tú lo sabes? No, pues mira. ¿Cómo se fue? ¡No! 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 Toma agua, no tienes que beber, coño, bebe agua. ¿Y a este qué le pasa? Te ha dicho mal, propondría. Madre mía, ¿eh? Aguanta, Alberto. ¡Propondría! 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 ¡No te tortures más, coño! ¡Di, sugiere! ¡Di, yo sugiero! ¡Coño, padre! ¡Por favor, ayúdame! ¡No puedo, coño! ¡Mira a ver! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? No te preocupes, hombre. Que todos somos pasados por esto, tío. Que no pasa nada, tío. Que lo puedes superar. Está fatal, chaval. Está fatal, ¿no? O sea, ¿sabes por qué está fatal? Está fatal por gente como tú. Está fatal por culpa del enano. Gente que le ría las gracias como tú. ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¿Qué hemos hecho, tío? Somos unos putos animales. ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! Alberto, tranquilo, tranquilo, por favor, no hagas ninguna locura, suicídame, suicídame a mí. Tío, por favor, esto no es un sueño de recines, ya vino el martes, no puede venir otra vez hoy. No, no, tío, ¿te acuerdas cuando tiramos la sandía desde el sexto? Así esto es sucio, tío. Dame un abrazo. Lo siento. Madre mía. Además de Soso, nenaza, madre de Dios, en fin. O sea, me niego a que este chaval siga criticándome, me niego, no sabe pronunciar y encima ayer dejó la imagen más lamentable que se ha emitido hasta ahora en la sexta. Albertote, sí, no pongas esa cara, a ver qué tienes que decir a esto. Vamos a ver unas imágenes, a ver qué tienes que... Cuéntanos. El tío que va de duro, míralo, míralo. El duro, que no se le podía tocar porque tembló. Míralo, mira la cara que pone ahora, mira, mira. ¡Ay! Soy Cupido, el dios del amor, mírame. Soy el tío al que le tiran flechas. Mírale las pantorrillas, no tiene piernas, no tiene pelo en el pecho ni en las piernas. Es una mezcla, no sabes qué sexo tiene. Podría ser una hermafrodita y nadie se daría cuenta. Es aterrador. ¿Qué tienes que decir, Albertote? Ángel, creo que Alberto no va a decirte nada. Alberto, ¿por qué? ¿Por qué no me va a decir nada, Alberto? Porque no va a decirte nada, Alberto. Ostras, vale. Eh, espérate, no, pues voy a que le quede bastante clarito. Miki, Miki, ¿puedes venir un momento? Sí, claro. Es que Alberto no me ha ido y quiere decirlo en persona. Haz lo tuyo y luego ya te cuento. ¿Están muqueando la misa? Venga, sí, hay una señora ahí recogiendo lo todo. Pasado. No he pasado, ¿por qué? El programa ha estado bien, pero te has pasado. ¿Con quién? Has pasado un mazo con Alberto. Venga, hombre, el niño... Cuando le has dicho aquello que se ha tenido que ir, que se ha callado la mujer de la limpieza, se ha ido llorando. Se ha ido fatal. ¿Qué es eso? Se ha ido fatal. ¿Qué es eso? Está llorando. Alberto, ¿estás llorando? Me he comido una guindilla, ¿vale? Está llorando, macho. Ya no sabes decir la P y la R, pero bueno. Yo soy nenaza. ¡Nenaza!